Hola hermanos y hermanas, bienvenidos y felices Pascuas. Un poco tarde, pero sinceramente felices Pascuas. Este domingo celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. No podemos reunirnos en la iglesia, sin embargo podemos reflexionar en la casa, cada uno, cada familia, sobre la lectura del domingo, y tenemos este domingo un texto de San Pedro, muy bonito este texto. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en él, ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e inefable. Pues la verdad que no hemos visto al Señor, bueno, en un sentido sí, en otro sentido no. Con esos ojos, no. Pero también hay otros aquí, hay otros ojos en el corazón. Y con el corazón vemos la presencia del Señor, lo reconocemos. En la Escritura, por cierto, en los Evangelios, en las cartas del Nuevo Testamento, los Salmos, en la Escritura, así encuentra la presencia de Cristo. Y también por nosotros, los católicos, en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, encontramos al Señor, lo vemos en el Santísimo, sobre todo cuando repartimos el pan en la iglesia. Y también lo reconocemos en la casa, porque en la casa también estamos compartiendo la comida, la comida, ¿no?, el pan y otras cosas. Esta acción de compartir es para nosotros una señal de Cristo, porque el Señor Jesús se entregó por nosotros. Y nosotros también en la vida cotidiana estamos compartiendo, partiendo la vida. Bien. Pero también tenemos el Evangelio este domingo. Aquí es el texto. Ese mismo día, el primero, después del sábado, estando cerradas las puertas de la casa donde se aliaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó a Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y cuando los discípulos vieron al Señor con esos ojos, pero también con los ojos del corazón, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y cada día, las tres palabras, ¿no? Permiso, gracias y, sobre todo, perdón. Perdón. Y rezamos el Padre nuestro también. Y perdón. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el miedo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Otros días después, estaban reunidos los discípulos, la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino creer. Bien. El Señor resucitado no pierde la marca de la cruz. Hemos reflexionado con frecuencia sobre este tema del Evangelio. El Cristo resucitado siempre tiene la marca de la cruz, las manos, el costado, los pies. Bien. En el mundo actual, por eso, ¿dónde lo vemos? Parece que lo vemos especialmente entre los pobres, y los desamparados, los que están sufriendo. En todas las ciudades del mundo, los barrios del mundo, las calles del mundo, se ve un Señor. Bueno, sí, en ese sentido, que el Señor está, es uno con sus hermanos y hermanas. Y muchos, muchos están caminando, andando por el mundo, con la marca de la cruz, en sus manos, en sus dedos, en sus pies, en su costado, y en sus corazones también. Y por eso necesitamos todos la misericordia y la gracia de Dios. Bien. Podemos, como siempre, podemos unirnos en oración, y ustedes tienen mis oraciones, y yo cuento con tus oraciones también. Y una vez más, la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, diciendo sobre nosotros, para siempre, Amén. Bien. Una buena semana a todos.